Nosotros ya tenemos la tabla de la norma que hemos calculado de aquí para abajo, ¿no? Hemos calculado de aquí para arriba También, que era uno menos Delante, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres ¿Eso qué era? La yenca, ¿no? Bueno, pues se acabó la yenca Ahora vamos a calcular Este trazo de aquí Ahora, imagínate que te dan Esto vale cero Claro, esto No va a valer k Va a valer menos k Un poco es un número negativo, está a la izquierda del cero Entonces, ¿cómo calculo yo la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos k? O sea, este trozo Pues si tú te fijas, es exactamente el mismo trozo Menor o igual que k Que eso te lo da la tabla ya ¿Lo veas, no? No, no lo veo Claro, porque, espérate, pero dibujar la k Dibujo la k No, voy a dibujar la k, k La k no, la k Que dibuja Si pongo la k aquí K aquí es otra fruta Dame un k aquí Ese área Es exactamente la misma que esta O k Tiene que dar bien con el cuento Tiene que dar bien con el cuento Lo que hemos visto ya Tiene que dar con el cuento De que la probabilidad De que z sea mayor o igual que k Es 1 Menos la probabilidad de que z sea menor o igual que k Que nos lo da la tabla Usted tiene que dar con el cuento De que la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos k Es igual Que la probabilidad de que z sea menor o igual que k ¿Otro más? ¿Sigo o no? ¿Tú crees que Brad Pitt lo interrumpen cuando esta rodando una pelicula? No ¿Sigo? Eso es para calcular el de abajo Lo que ha escrito Si, lo que ha escrito Te explicaba este Mayor o igual que k Yo estoy relacionando Todo lo que tengo que calcular Con lo que me da la tabla Que z es menor o igual que k Si z es mayor o igual que k Que es el trocito de aquí 1 menos z acá Que es menor que menos k Es lo mismo que k Más maldad todavía Esto ya es maldad extrema O sea Esto ya es Nada Que tengo ganas de malgarte la vida hoy ¿Cómo calculo este trozo? Tengo aquí menos k Y quiero calcular este trocito O sea esto es Esto sería La probabilidad De que z sea menor o igual que menos k ¿Cómo lo hago? Tirado Esto es exactamente lo mismo Que la probabilidad Es igual que este trocito de aquí Que es la probabilidad De que z sea mayor o igual que k Y ya hemos calculado Que eso era 1 menos la probabilidad De que z sea menor o igual que k Porque es Todo Menos este trozo ¿Cómo te ha quedado? O sea Es lo mismo que Es lo mismo que esto Vamos Que da la misma cantidad No que sea la misma Yo te aconsejo Que no te aprendas las cosas a memoria Sino que las razones Y yo esto Nunca me lo aprendí a memoria Entonces O sea que no te han enterado de nada Vamos a ver La tabla te da la probabilidad De k Para adelante Si te piden La probabilidad De que z sea mayor que k Que sería este trozo Mayor que k Tienes que hacer 1 menos Este trozo Que es lo que te da la tabla ¿Vale? Ahora Si te piden la probabilidad De que z sea mayor que menos k Mayor o igual que menos k Esto es este trozo Pero esto es lo mismo que z Menor que k Y le doy la vuelta Me queda esto Lo veo, ¿no? Entonces este trozo Tiene la misma área que este Y ahora Si te piden la probabilidad De que z sea menor que menos k Que este trozo Este trozo es el mismo Que la probabilidad De que z sea mayor o igual que k Que sería este trozo Como son iguales Los puedo escribir Otra vez te lo voy a repetir Que esto yo no me lo sé de memoria Que yo lo razono Pero digo Vamos, esto es En cada ejercicio que hago Esto es 1 menos Pon, pon Te saldrá ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?